¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 155 del manga de Shainsaw Man, ya que sí, en esta ocasión tenemos uno de los mejores episodios en mucho tiempo, ya que se nos relata mucho más acerca del pasado de Nayuta y Denji, revelándonos algo completamente impresionante, y es que Nayuta siempre supo que ella fue Máquima, aunque al parecer gracias a su relación con Denji, algo cambió dentro de ella. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, primero que nada poniéndonos en contexto de lo que vimos en el capítulo anterior, como recordaremos tuvimos la terrible traición de Fumiko dejando vendida totalmente a Nayuta, la cual ayudó al escape de Denji, pero a final de cuentas quedó completamente acorralada por la multitud enardecida, además de que Barms también le apuntó con una pistola amenazando su vida. Y bueno, justamente en este punto es donde comenzamos el nuevo episodio, que está titulado Mi Yo de Antes, haciendo referencia precisamente al flashback que veremos en este capítulo. De cualquier manera, este episodio comienza con la frase, La voluntad de la turba se tambalea, ya que al ver amenazada la vida de una niña, observamos como alguien interviene diciendo, Es suficiente, basta, que es una niña, a lo que rápidamente otro menciona, pero si estaba manipulando a la gente y matando a diestra y siniestra. Pero esta persona continúa diciendo, Hagamos el favor de calmarnos, hemos perdido la cabeza completamente de un día para otro, respiremos hondo y pensemos un poco con la cabeza, ¿quieren? De esta manera regresando con Barms, observamos que este se percata de que el cargador de su pistola está vacío, por lo que no va a poder cumplir con su deber, por lo que ahora el maldito desgraciado toma otra estrategia, apuntándose a sí mismo con la pistola, mientras que empieza a gritar con desesperación, diciendo, Que alguien me ayude, está controlando mi cuerpo, no quiero morir. Así es, debido a esta acción de Barms, ahora observamos como la turba recupera una vez más su motivación, atacando a todos al mismo tiempo a la mismísima Nayuta, y terminando de esta manera la escena principal, la verdad es que Barms sigue siendo un maldito desgraciado, y estoy esperando el momento en el que Denji se pueda vengar de él. De cualquier manera, antes de observar el resultado de esta situación, observamos como el departamento de Denji sigue quemándose, y tenemos rápidamente un flashback al mismo departamento, pero obviamente el día en que Nayuta y Denji se conocieron, y se cambiaron a vivir a este departamento. Y bueno, honestamente no les puedo negar que esta situación, me recuerdan muchísimo a Devilman Crybaby, así es donde precisamente tenemos una escena muy similar, con una turba enfurecida, podría ser referencia a esa terrible escena, honestamente espero que no. De cualquier manera, ahora sí comenzando con el flashback, observamos precisamente que Denji y Nayuta entran a su departamento, mientras Denji dice, Este es mi piso, de ahora en adelante vivirás aquí conmigo, ¿entiendes lo que te digo? A lo que observamos el pensamiento por parte de Nayuta, que se pregunta, ¿Por qué siento lástima por este humano? Mientras que observamos cómo comienza la vida de estos dos, junto a los perros de Máquima y al gato de Power, mientras que Nayuta sigue pensando, ¿Por qué siento que quiero su corazón? ¿Quién soy yo? De esta manera observamos que Nayuta, ante la incertidumbre de no saber realmente quién es ella, comienza a leer los recuerdos de Denji, observando que finalmente pudo darse cuenta de toda la verdad, diciendo, por lo que he podido burgar en su mente, yo antes me llamaba Máquima, hizo un pacto con Poshita, al romper la vida de paz que siempre ha soñado, este humano aparecerá Shinsauman, aquel a quien mi yo de antes quería con todo su ser, puede que si se cumple mi antiguo deseo, descubra quién soy, el humano está completamente vacío, así que debo colmarlo de felicidad y hacerlo trizas, básicamente una vez más, el mismo plan que tenía Máquima, por lo que a partir de este momento, observamos como Nayuta comienza a vivir una vida feliz y en paz con Denji, disfrutando de la felicidad que es compartir con alguien, observando que en efecto, lamentablemente para Nayuta, esta vida comenzó a gustarle, y hay que recordar que este precisamente siempre fue el sueño de Máquima, tener a alguien a quien amar y que considerara su igual, por lo que a pesar de que al principio parece ser que las intenciones de Nayuta eran las mismas que Máquima, al darse cuenta que podía obtener este grado de felicidad, ella comenzó a renunciar a aquel sueño, mientras que observamos como mientras pasean a sus perros, ella comienza a decir, Denji eres tontísimo, y te pasas el día con la cabeza en blanco ¿no? de esta manera observamos que en una conversación con Denji, Nayuta comienza a decir, hace falta insultarme justo antes de dormir, encima eres estudiante y Shinsauman a la vez, pero ¿quién soy yo? a lo que vemos una respuesta bastante impresionante por parte de Denji, el cual responde, Nayuta, tú eres mi familia, de esta manera este flashback comienza a intercalarse con los recuerdos de Denji, el cual comienza a decir, ya basta de estupideces, si nunca he tenido una familia, y aunque siempre he anhelado esa palabra, lo eché todo por tierra cuando decidí convertirme en Shinsauman, ¿o no? ¿cómo podría yo tener una familia después de haber asesinado a la mía? Observando una especie de Denji oscuro dentro del propio Denji original, ya que también en ese momento observamos el despertar de Denji, que como mencioné en el capítulo anterior, gracias al control de Nayuta este pudo escapar, probablemente ese mismo cuerpo controlado fue el que a final de cuentas, llevó a Denji a este hospital donde se encuentra actualmente, ya que ahora sí el capítulo termina con la frase, un pecado del que no puede escapar. Y bueno, de esta manera terminamos el episodio, y que les puedo decir, la verdad es que el capítulo es bastante impactante, de primera instancia una vez más nos quedamos con la incertidumbre de la caída de Nayuta, aunque ahora creo que las posibilidades de su muerte aumentan en mayor medida, ya que incluso tuvimos un flashback al respecto, y se nos confirmó que Nayuta genuinamente sí quería a Denji, a pesar de que en un principio empezó con los mismos ideales de Makima, conforme pasó el tiempo se percató de que Denji realmente era su familia y lo amaba, por lo que estaría dispuesta a darlo todo con tal de protegerlo. Y obviamente el paso 2 del plan de Makima, que era destrozar completamente la felicidad de Denji, pues ya no estaba en planes. De cualquier manera, como dije, el capítulo termina tentativamente con la muerte de Nayuta, y si este fuera otro manga, yo podría prácticamente asegurar que Nayuta no va a morir, pero honestamente estamos en Shinsauman, y creo que Fujimoto al percatarse como jeje está desarrollando a Itadori, él dijo yo también puedo hacerlo, así que honestamente no descarto que Nayuta haya muerto, y una vez más, por culpa del propio Denji, y su decisión de transformarse en Shinsauman, él vaya a perder a su familia, en este caso Nayuta. Hay que recordar que en primera instancia, él perdió a sus padres, e incluso mató a su propio padre, posteriormente también él acabó con su segunda familia, que sería Aki, y en este caso por culpa de sus decisiones, él habría perdido a su tercera familia, algo que sin duda alguna sería completamente devastador para la mentalidad de Denji. Aunque bueno, algo que me llama la atención y me podría dar algo de esperanza para Nayuta, es que sabemos que ella sabía que era Máquima, por lo que es posible que tuviera algún plan de contingencia para este tipo de situaciones, además de que también algún otro personaje podría haber llegado a salvar a Nayuta, ojalá y la situación sea así, y no nos vayan a dar una referencia a Devilman. Pero bueno, por otro lado, algo que me llama la atención, es que Denji pudo ver dentro de sí mismo, una especie de Denji oscuro, y la verdad es que creo que precisamente, una doble personalidad en Denji podría estarse formando, sobre todo por lo que vimos en capítulos anteriores, es decir, un Denji que empezaba a perder la cordura, y que incluso estaba dispuesto a atacar a los civiles. La verdad es que creo que después de tanto golpe psicológico que Denji ha sufrido, podría ser bastante claro que él divida su personalidad, en una que quiere seguir viviendo tranquilo, y proteger a sus seres queridos, y otra que simplemente quiere el caos y la destrucción, además de cobrar venganza por todo lo que le han hecho. Sin duda alguna podrían venirse cosas extremadamente interesantes. Pero bueno, de esta manera hemos terminado el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Maguilar, Wilson Aroca, Marcelo Méndez, Morax JJ, Miguel Gamboa, William Sánchez, Antonio Saavedra, Ron Alba Maca, Johan Blue, Juan José, Moisés Duncan, Kode, Alexander Soto, Ita, Vectron, Shido Sung, René Llanos, Fernando JH, Gustavo Moreno, Martín Gauto, Calelicios Dinerillo, Daniel Reinaga, Gonzalo, Tebel Clon, Bellito Siete, Jason Calderón, Pedro Juárez, Horizontes, El Velocista Maestro, Miguel Contreras, Dan Pobe, Albert Palmer, Novara Yeté, Juan Hernández, David Yokayashi, Discretion, Carlos Andrés, Cie, Simón Matus, Luis Zaira, Giovanni Hernández, Edgar Belmond, Víctor Ricardo, JCTM, Adriana Redondo, Isidro Cervantes, Emanuel Oyala, Mario 564, Jeremy, Ángel Troya, Un Osito Solitario, Nicolás González, El Chocolata, Fernando Cofre, J Matt, ZZ, Pandoru, Brian 72, Santiago 016, Raz, Bulga Sari, Daun, Jorge Herrera Valle, Jim Frick, César Herrera, Santiago Rocha, Pupi Siervo, Marisa Alday, Julio Venegas, Vanna Calva, Tiber P1006, Andrés Albornoz, The Loco Steep, The Beyond Derlauti, Luinge Lucho, Christopher Moisés, Sir Bird, Brian Dickens, Moisés Ángel, Fabiano Osorio, Yami Tolosa, Juanma, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, Unity de 26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Orlandos, Dark Leon, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, y José Luis Carrillo, y ahora sí es nada más por añadir, adiós.